Ahora, ahora vamos a ver la aplicación Live Mocap, es como las otras, lo que tenemos que hacer es ir a home, elegimos la plantilla que más nos guste, habrá algunas que ponga premium, que si no hemos comprado el upsell, pues no podemos utilizarla, aquí vemos la plantilla como es, la duración, le damos a create video, aquí lo único que tenemos que hacer es modificar la imagen, evidentemente tiene que ser en formato PNG de fondo transparente, vamos a elegir en nuestra librería o en nuestro ordenador la imagen que queramos, podemos cortar como siempre y si la vemos bien, pues le damos a choose, no importa que esté encima de la ota, luego va a desaparecer, elegimos la música, tenemos que elegir una longitud de música, pues de 14 segundos a ser posible, de todas formas la aplicación la va a cortar, vamos a elegir, vamos a elegir esta, si elegimos una música un poco más larga no hay problema, le damos a start rendering, y aquí vemos que está renderizando el vídeo, vamos a darle aquí para ver otra que tenemos ya completada, y vamos a ver lo preciosa que queda, la podemos descargar a nuestro ordenador, la podemos borrar si ya no la queremos, y la podemos editar si queremos hacer algún cambio, vale, y esto es todo por este vídeo.